Bien amigos, tal y como habíamos anunciado, nos place mucho presentarles hoy a un invitado que lo veníamos persiguiendo, pero no desde hace días, ni de hace meses, sino desde hace años. Qué bueno que tenemos hoy aquí con nosotros a Roberto Casá, historiador, director del Archivo General de la Nación. Vamos a compartir un cafecito que yo creo que será muy grato, incluso hasta para los televidentes. Bienvenido, qué placer tenerlo por acá. Bueno, hay varios temas importantes, pero vamos a comenzar con uno que para la historiografía dominicana, gracias, tiene una trascendencia enorme y es ese acuerdo que ha hecho el Estado dominicano con el Archivo de Indias de España para digitalizar los documentos que tiene el Archivo de Indias que se refieren a la española. Y yo quisiera que comencemos pidiéndole que nos diga las proyecciones, las consecuencias que va a tener el estudio de la historia nuestra a raíz del acceso a esos documentos. Yo creo que son fundamentales. Muchas gracias ante todo por la invitación. Lamento haber tardado tanto tiempo en complacerles. Y esperamos que la próxima no tarde tanto. A la orden, muy sinceramente. Muy agradecido además por el interés de que conversemos, con todo el gusto además. Estas son consecuencias multilaterales que abrirán nuestra historia de tres siglos. La historia de formación del pueblo dominicano. Porque ya para el final del periodo colonial podíamos decir que se había estructurado un conglomerado humano, el pueblo dominicano, con sus costumbres, su identidad, sus formas sociales. Y esto pues llevó un proceso largo del cual aquí han quedado pocos restos. Tenemos relativamente pocos documentos del periodo colonial. Son importantes pero pocos. Básicamente los documentos de las villas del este que se salvaron de las invasiones haitianas, porque las invasiones haitianas fueron un factor importante de destrucción de documentos. Sobre todo la de 1805, la de Desalines. Entonces, bueno, esas colecciones que están en el Archivo General de la Nación comienzan en 1605 con las devastaciones, o sea, la fundación de las villas de Vallaguana y Monteplata. Ya los de Higüey y el Ceibo comienzan un poco más tarde. Pero son documentos importantes. Y así hay otras cosas que se devolvieron de Cuba, fondos de la anexión España, fondos de época colonial. Pero época colonial tiene 30 legajos. En Cuba, el Archivo General de la Nación, en convenio con el Archivo General de Cuba, ha copiado y transcrito ya dos tomos de documentos que se conservan en Cuba. Pero todo eso es nada. Claro. Eso es nada. Eso es una gota en el mar frente a lo que tenemos acceso a. Es correcto. Porque todo en el sistema de dominio español, del imperio español, tenía que mandarse a Madrid. De manera que la documentación que aquí se generaba, se mandaba directamente como informe, como copia, en fin, la correspondencia oficial de la audiencia. Teníamos la audiencia de Santo Domingo, que era el centro administrativo de toda la región, no solamente del país. Pero a partir de la audiencia, la gobernación, la Capitanía General, el Arzobispado, se puede decir que estaba una documentación continua que por suerte se guardó en España. España es un país de grandes archivos, pero el Archivo General de India es un archivo de dimensión mundial, porque hay procesos de toda América, procesos de Asia, de las colonias españolas en Asia, procesos de otros lugares del mundo. En fin, entonces, más o menos estimamos que en los cuatro archivos estatales españoles donde se va a llevar a cabo, se está llevando a cabo esta tarea. Existen cerca de un millón y medio de copias de imágenes de documentos relativos a la época colonial. De eso se sabe todavía poco. Ha habido misiones, la primera fue la de Américo Lugo, en 1909, que fue España, a copiar a mano, documento a documento, luego Francisco Pirano Dutrera, luego Máximo Cuacuén Enrique, también César Herrera, cuya colección de transcripciones a Cerraré hizo un gran trabajo, porque tenía un equipo de nueve copistas a máquina. Eran paleógrafos que copiaban directamente. ¿Paleógrafos son los que...? Leen las letras antiguas. El español arcaico. ¿Cuál es...? Ahora, Uchi, que ha mencionado mucho ese español arcaico, para que la población se pueda enterar, ¿qué tan diferente, qué tan distinto? ¿Ha evolucionado mucho el lenguaje? Sí, sí, ha evolucionado mucho. O sea, ¿sería incomprensible para un ciudadano común? No, al hablarlo no sería incomprensible, sería difícil interpretar algunas cosas, porque evidentemente han cambiado los léxicos, pero lo principal es la escritura, lo que hace difícil es la escritura, el sistema de escritura. Es muy difícil de leer. Muy difícil. Hasta el siglo XVII, yo diría mediado del XVII, es difícil. Después ya se hace, para mí, totalmente legible. Desde luego yo he trabajado con muchos documentos de eso, entonces al inicio siempre, a mí nadie me ha dado clases de paleografía, yo aprendí solo, quiero decir, escrituras desde el siglo XVII, yo las leo. Las del XVI yo no las leo. O sea que eso va a requerir, evidentemente, formar gente para que jóvenes que se dediquen a hacer tesis, que se dediquen a esto. Tenía esa pregunta. ¿Y cuántos tenemos ahora, aparte de Genaro Rodríguez, que sepan paleografía? No, bueno, Raimundo González, que es el asesor histórico del archivo, hizo investigaciones extensas en el Archivo General de Indias, en la misión de Fray Vicente Rubio, Raimundo también, al igual que Genaro, fue coordinador de un tomo de la Historia General del Pueblo Dominicano, o sea, son especialistas en la época colonial, yo diría que los dos principales hoy día, con diferencia además. Pero además en el archivo se han dado varias veces cursos de paleografía, es decir, hay un grupo de jóvenes que trabajan en el archivo que pueden leer estas letras, pero tenemos una persona que es Rocío Devers, que dirige un pequeño equipo de transcripciones, de documentos antiguos, ella hizo una maestría mandada por el archivo, solo de paleografía especializada. Ahora hay que formar muchos jóvenes en eso. Ahora hay que formar muchos, porque se abre un material inmenso, inmenso, explorado de manera limitada por los historiadores que han ido a Indias, que han tenido ese privilegio, porque eso era solamente misiones pagadas por el Estado en condiciones muy especiales, pero ahora eso va a estar abierto al público en el mundo entero, porque eso se va a colgar en Internet. O sea, el acceso ahora es ilimitado. Va a ser ilimitado. Y la documentación está colgada en línea, como veíamos. Se va a colgar. Se va a colgar a una parte. Se va a colgar cuando ya llegó la primera partida de la digitalización. Que fue lo que le entregó el embajador Rodríguez Huerta la semana pasada. Exactamente, eso es. A propósito de esa labor de investigación, el Archivo General de la Nación está haciendo un trabajo extraordinario, editando libros. Cuéntanos un poco cómo funciona ese proyecto, cómo un escritor o un historiador se acerca, qué edita y qué no edita el archivo, y sobre todo, cómo el público puede acceder a esos libros, porque son magníficos. Gracias. Muchas gracias. Es muy fácil acceder ya por la vía usual de hoy del Internet. Los libros se cuelgan en la página web, inmediatamente salen. Gratis. Gratis. Pero además nosotros no vendemos libros, ¿verdad? Esto es extraoficial. Sí. Yo no lo debía decir, pero la cultura no se negocia. Esa es la filosofía que tenemos. Entonces, un joven sin recursos va al archivo y nosotros le conseguimos los libros. Si existen y si es posible, porque no siempre es posible, los libros además se agotan, claro. Pero nosotros estamos abiertos a una distribución, por supuesto, a bibliotecas, a instituciones culturales, a grupos culturales. Hemos formado colectivos de lectura. Hay todo un programa en el archivo de fomento de la lectura, sobre todo de historia. Entonces, el acceso es fácil, porque colgamos en Internet, como tenemos colgado en Internet, un material inmenso de cosas. O sea, tenemos millones de imágenes colgadas en Internet. ¿Qué tipo de libros para que el que no ha accedido se puede encontrar en él? En la biblioteca del archivo, quiero decir, en las ediciones del archivo, hemos ya publicado cerca de 400 libros, de todo tipo. Oigan esto. Sí, es una labor editorial realmente fuerte. Hemos formado con los años un verdadero equipo de editores que está dirigido por Daniel García Santos desde hace años, que es un magnífico editor, con la profesión cabal de editor, donde hay varios editores, entre ellos, otra editora graduada, de enorme experiencia, que dirigió la editorial Oriente en Cuba, que es Aymara Vera, la editorial Oriente de Santiago de Cuba. Los amigos cubanos nos han ayudado mucho en esto, porque en Cuba existe la profesión del editor, que en este país no existía. Gracias a ellos y a los cursos que ha dado el Archivo General de la Nación, porque hemos dado, creo que ya cinco ediciones del curso de editor, entonces comenzamos a tener ya un equipo de verdaderos editores profesionales que están a cargo. Cada libro se entrega a un editor, que él trabaja el libro en todas sus facetas, porque eso tiene una serie de normas, de procesos, de revisiones, de calidad. Entonces, la colección del archivo es sobre todo de historia dominicana, pero también tiene muchas otras cosas. Por ejemplo, tenemos una serie de historias latinoamericanas, para poner el caso, pero bueno, se nos acerca un escritor que tiene un libro de literatura, si tiene un cierto valor cultural e histórico, nosotros tratamos de publicárselo. Desde luego, no somos una editora nacional, no tenemos los grandes recursos para esto, pero estamos sacando anualmente, desde hace unos años, alrededor de 35 libros al año. Oigan eso, 35 libros al año, es decir, tres mensuales, pero eso es una cosa extraordinaria, tres libros mensuales. Sí, que publicar un libro, Uchi, no es fácil. Preparar un libro bien hecho, con normas, con las normas, como deben salir los libros, es una labor dura. Exactamente. La participación en la Feria de Madrid, ¿cómo se va a hacer, verdad? Del archivo. ¿El archivo tiene un papel en la Feria de Madrid? Bueno, tenemos una magnífica relación con el embajador Rodríguez Huerta, nuestro amigo personal, desde hace años. Él, pues, nos ha invitado, yo voy a asistir a las tres actividades en la Feria del Libro de Madrid. Los libros del archivo se van a exponer en un marco de exposición de libros en España, se van a vender algunos. Y, lo que es más importante, el archivo de acuerdo con la Embajada Dominicana, va a publicar ocho libros, ya están publicados, salvo uno, especiales para la Feria del Libro de Madrid. O sea, ediciones del archivo para la Feria de Madrid en contribución con este importante hecho cultural que es nuestra representación en la Feria del Libro más importante de lengua española. ¿Y sobre cuáles temas? Bueno, hay, por ejemplo, dos tomos recopilados por Genaro Rodríguez de los documentos de la audiencia, de correspondencia de audiencia. Genaro ha comenzado una labor improbada de vida de copiar a mano, es decir, documento a documento, él solo, sin un equipo, la correspondencia de la audiencia. Va por seis tomos. La audiencia, para que los amigos televidentes estén al tanto, era el tribunal. El tribunal superior. El superior de justicia que tenía la corona aquí. Exacto, en toda la región del Caribe, era el tribunal de Santo Domingo, solamente... ¿En el Museo de las Casas Reales? Sí. ¿Dónde está ahora el Museo? ¿Dónde está el Museo de las Casas Reales? En ese local, donde está el museo, son dos locales, antiguamente eran dos, ¿verdad? Uno era la real audiencia y el otro la casa de contratación. Correcto. Hicieron uno. Y esos... Esos... Libros. Esos libros tienen también temas que puedan ser de interés para el público español. Sí, claro. Además, hemos publicado algunos libros que van a interesar en España a drede. Es el caso de una recopilación que la iniciamos con los 70 años de la llegada de los refugiados españoles de libros de los españoles aquí, de todos intelectuales. Publicamos como 8 o 9 libros hace unos años. Ahora vamos a reiniciar el proceso y comenzamos ahora con la Feria de Madrid con una recopilación de José Almoina en la prensa dominicana. José Almoina fue un importante actor político y cultural de los refugiados españoles asesinado por Trujillo en 1960. Entonces, se ha hecho una recopilación de sus textos. También para la Feria del Libro de Madrid con interés para los españoles se ha hecho una recopilación de fotografías de los exilados republicanos españoles aquí mientras vivían en República Dominicana. Excelente. Bueno, qué pena que se nos acaba el tiempo. Una curiosidad nada más. Para entrar al Archivo General de la Nación, a los libros del Archivo General de la Nación y a esa colección de fotos, ¿cómo se pone? Agenes. Agenes Gov.2 www. Es la página del archivo que va guiando. No es la página más amigable, pero, bueno, funciona, por supuesto. Los documentos están ahí, los libros están ahí, muchas otras cosas. Por ejemplo, tenemos decenas de miles de fotos digitalizadas colgadas en la página web, fotos de todo tipo. Es decir, hay un conjunto de materiales, revistas, periódicos, prensa dominicana, una parte ya está colgada en Internet y siempre existe la posibilidad de visitar el archivo para vivir esa experiencia también. Por supuesto. Y sobre todo para ir también a los múltiples cursos que se dan constantemente en el Archivo General. Correcto. Un curso interesantísimo. Señores, muchísimas gracias. A ustedes. A los Roberto Casada, de verdad, esperamos tenerlo por aquí más a menudo. A la orden. Cuenten conmigo. Director del Archivo General de la Nación. Cuando regresemos, recibiremos precisamente al embajador de España en la República Dominicana, don Alejandro Avellan García, que estará con nosotros para hablarnos de esa Feria de Madrid y República Dominicana como país invitado. ¡Gracias!